Ok Aquí la cosa es cosa de arreglar las cosas y siempre hacer las cosas bien que se pueden Exacto Y no engañar aquí Este también es de aluminio, lo rescate este Este es de aluminio Así que ese se va a embobinar Si Ok Entonces ya lo puse a trabajar Ajá Ah si se ve que se está dando sus vueltas Ahora este Ajá La perillita que tenía Ya está tronada Ajá Mira si quieres Pon ese el control Que dices el otro no lo puedes reparar verdad Si todo se puede Todo se puede Ah ok Aquí si Ajá Pero te quería enseñar tu control Y que mas reparas acá para Refrigeradores Aires Ajá Lavadoras Lavadoras Todas las clases de parácteles Ándale Si Bueno para que ustedes que ven el video Y necesitan Eh Pues si Eh Ah Dar un mantenimiento O repararlo Pues aquí vengan Es muy céntrico Cerca del zócalo Luego pongo la La dirección bien Este de Google Maps Y adelante con todo Luego Los comento mas Bye Ja ja Si